Hola, muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de South Park. Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Vale, pues vamos hacia allí. A ver... Sí, tengo que ir andando por cojones. Girls, 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 Artisanal Stripper. Madre mía. ¡Salid! ¡Estáis donde estéis, gatitos! Ya lo estamos pasando bien, guapi Ven a verlo Bueno, vamos a enfrentarnos también a estas Ventaja de combate, derrota a las chicas Raisin Dos asqueadas Tenían que estar tres, pero bueno Oh, me aburro mucho Menos mal que habéis venido Demuéstralos lo que vale, sojete Meterme contra esta y ganarle ya Bueno, ganarle ya no, pero dejarla muy tocado Eh, encantos Espero que lo estáis pasando bien Aunque no mucho Deja a nuestro amigo en paz desalmado Esto es por Scandex, hijos de puta Se tendrían que haber quitado si no querían acabar así ¿Todo bien por aquí? ¡Genial! ¡Abrid paso hacia abajo! Gracias, me ahorro un puñetazo ¿Quién ha pedido una paliza de la casa y fría de... ¡Me cojón! ¡Te han jodido! Ahora mismo no puedo ni pensar en alitas picantes ¡Toma esto, monada! ¡Menuda porquería! ¡Me toca! ¡Pulletazo, megapuño! ¡Jodio! Una menos ¡Joder, los bien, ojete! ¡Tú te vas buscando! ¡Y a la hora, coño! ¡Se ha hecho justicia! Bueno, ¿qué os traigo? ¡Despierta, Super Clay! ¡Métete de lleno en la partida! ¡No eres rival para el Capitán Diabetes! ¡Tal vez podamos ser amigos cuando salgas del hospital! ¿Venís por una paliza? ¡La pondré en el pedido ya mismo! ¿Alguien ha pedido un puñetazo en la cara? ¡Yo sabía quién es ese villano! ¡Esto es mío! ¡Ya! ¡Dé a tu mamá que te dé un besito de esa pupa! ¡Eh, chicos! ¿Lo pasáis bien? ¡Y ya! ¡Lo siento, cielito! ¡Acabaré contigo! ¡Shock insulínico! ¡Hoy has ganado unos kilos! ¡Te voy a dejar más asado que a nuestras deliciosas alitas de pollo! ¡Cago en la puta! ¡Ahora se van a cagar! ¡Más vale que no te hayas muerto de... ¡Me mola cómo ha ido esa paliza! ¡Gracias! 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 ¡Que podré de forma no letal! ¡Le voy a dar de ostias hasta el fin de mi turno, señor! No me volverán a humillar, esta vez tengo refuerzos. ¡Ataca! ¡Esto me da muy buenas vibraciones, colegas! Puede que pinche ¡Ya! ¡Ay! ¡Has agredido a un agente de la autoridad! Tú puedes, sujete Sigue así, figura Y quizás seamos amigos algún día Ojalá fuera poli de verdad, señor ¡Toma, Sprite! ¡La justicia se rocía! ¡Me toca! ¡El clásico un, dos, tres! ¡Rompe las lacrisma! ¡Lacrisma, los dientes, tanto da! ¡Puñetazo, megapuño! ¡La dicen! ¡El ojete te ha jodido! ¡Cuidado con mapache! ¡Tía! ¡Ay! Van a tener que aplicar presión en esas heridas ¡Trincado al niñato! ¡Métele a alguien por mapache, ojete! ¡El señor Pedro Rosale arrasando! ¡He vuelto! ¡Ajá! Espero no haberme redesviado el tabique ¿No te alegras de que esté en tu equipo Y no luchando contra ti? ¡Le voy a meter como si me estuviera viendo mi jefe, señor! ¿Sabes cómo encajar un golpe, diabetes? Gracias por darte cuenta, Supercrack ¡El capitán diabetes se prepara para atacar! ¡Ah! ¡Kia! ¡No captar las indirectas! ¡A la próxima vete antes de que empeore! ¡Ah! ¡Ya es mi turno! ¡Vale! ¡Dejad algo para mapache! ¡Dejad a joder la madrana, ojete! ¡Otro enemigo suscumbe al poder de mapache y amigos! ¿Eh? ¿Haz como que te importa, joder? ¡Sí, claro! ¡Me gradué el séptimo de mi curso por internet! ¡Así que estás jodido! ¡No tropiezas con tus propias tripas! ¡No me gustaría que te cayese si te hicieses daño! ¡Buenas noches! ¡Caminad a bordo! ¡Ah! ¡Por fin me toca! ¡Gracias! ¡Aquí viene! ¡Has dejado a Zazorna el nivel de lectura de Kai! ¡Tienes cero segundos para obedecer! ¡Has sido la hostia! ¡Sigo sangrando por todos los orificios! ¡No la cagues, ojete! ¡Au! ¡Eh! ¡Tengo que pagar este uniforme! ¡Hora de romper! ¡Es mi puto turno, sí señor! ¡Tira las armas que lleves encima, intruso! ¡Me toca por fin, gracias a Dios! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cómete esa Zorra! ¡Capitán Diabetes, al combate! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Alto! ¡Llamo a alguna autoridad que dispare! ¡Colisión Omega Extra! ¡Bam! ¡Uf! ¡Eso no tiene buena pinta! ¡Tempilla! ¡Da gusto romper los juguetitos de mayores! ¡A un lado, amigos de Mapache! ¡Papi ha llegado! ¡Guau! ¡Dame tu fuerza, Zumo! ¡Furia diabética! ¡Levanta, niño nuevo! ¡Los derrotamos sin ti! ¡Gracias! ¡Vamos, todos los pulimos! ¡Gracias! ¡Vamos, p admira! ¡A regresar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me oye? Sí, no hay problema. La tengo por aquí. Un segundo. Maldita sea, voy a mirar en... Este cajón no es. ¿Puedo esperar un minuto? Perdón, no hay problema. ¿Puedo esperar un minuto? ¿Habrá escrito la contraseña en algún sitio, señor? ¿Una libreta o algo? Sí, sí. Eso debe de ser. Espere que mire en este cajón. Creo que necesito las gafas. Un momento. ¿Me oye? Quizás sea mi segundo nombre. ¿Puedes probar con mi segundo nombre? Bien, señor. Le diré lo que vamos a hacer. Vamos a ver su perfil de cuenta y le daremos una nueva contraseña. No cuelgue, por favor. No te dejes engañar por sus apelaciones a la sensibilidad de la clase burguesa. No te dejes engañar por sus apelaciones a la sensibilidad de la clase burguesa. No te dejes engañar por sus apelaciones a la sensibilidad de la clase burguesa. ¡Cuidado con este héroe! Tiene mucho genio. Elige bien el momento. ¡Eh! ¿Quién coño eres? No puedes entrar aquí. ¡Ataca! ¡Vamos, vamos! Tengo un sistema de seguridad, ¿sabes? ¡Allanamiento de morada! ¿Por qué hacéis esto? ¡Oh! ¡Estrangularo! ¡Gran trabajo, héroe! ¡Aprendes rápido! Entiendes perfectamente lo que hacemos si lo haces bien con nosotros. ¡Reúnete conmigo en la comisaría! ¡Tengo algo para ti! Bien, pues bueno chavales, voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, suscribiros y hasta la próxima. ¡Adiós!